¡Hey, DJ! ¡Que empieza él! Dame el tiempo, ¿vale? Dame el tiempo. Vale, tranquilo, vamos a dejar pasar el peñón al loop y ya va a ser. Eh... Cuando falleceis en el... ¿Pero ya lo tardan en romper? Vamos a ir a pase, tío. Llevar a la serie. Son nuevas, las descargamos. Vi las portadas y las descargamos. ¿Podemos tratar el primer patrón? Sí, 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 podéis bailar. Podéis bailar. ¡Buf! Bueno... Va, déjate, déjate. ¿Esto es trap? Oye, es muy lenta esto, ¿eh? Por eso esto... ¿La cambio? No me convence, ¿eh? ¿Os la queréis? Como voy a ir. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Tienes con estilo como todo, ya te mata. Tú eres una puta, tan solo un puto niño rata. Quieren ya joderme y este siempre ya te capa. Rome, ritmo, es lo que te falta. ¡Vamos! Espérate, cabrón, que hoy el Rome ya te peta. Vengo para quemar las hojas de tu puta Liz. Breta, que yo soy un niño rata. Tú estabas comiendo riqueto. Diciendo primer comentario en un vídeo de Vegetta. ¡Vamos! No me gusta Vegetta, pero la verdad es que sí. Si voy a partir tu cabeza y la voy a pisar en sí. Quieren intentar copiarme y desfollarme aquí en el free. Pero no hay rival de mierda que pueda contra este en sí. Yo, 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 yo. Cállate, mi hermano, solo eres un feca. No puedes hacerlo, lo mío no es de libreta. Ok, mi hermano, que el Rome te peta. R-A-P, ¿cómo me traigo esta? ¿Cómo vienes? Tú vas de Vegetta. Puedes hacerlo, pero este te meta. ¿Qué cojones pasa? Pisa en mi cabeza. Más esa que en el de desca, haga esa vuelta. No te traves tanto si eres un capeta hueca. Que tu madre está suelta. Espera que tiro la libreta. No, no soy Samu, tampoco soy Rome. Está un color que me la come. Intenta copiar, dice, o hasta tu abdomen. Cállate, que no eres rapero. Te toca competir contra Pablo Romero. No puedo, hermano, te quemo. Vengo para darle leño al fuego. ¿Qué cojones pasa? ¿Eres madero? En hoguera te quemo. ¿Qué pasa, mi hermano? Que yo soy rapero. Puedo dejártelo, te dejo en cero. Me dejas en cero y lo sigo el ritmo. No soy madero, tú eres más de lo mismo. Como te lo clavo y encima te parto en el ritmo. Si quieren joderme, provoco un seísmo. Tú eres la puta, una mierda que no puede. Solo eres un pelele. Y me cago en tu puta mierda. Si cuando te follé va a salir de la tele. Quieren competir contra Romero, el boss. Entonación, mi hermano. Esto es el R.O. Si es que compito, mi hermano. Que como yo no hay dos. Doble tempo, entonación. Joder, es que soy Dios. ¿Más réplica? ¡Curado! ¡Curado! ¡Curado, tres, dos, uno! ¡Vai votado! ¡Vai mi puta Romy! ¡Vale, otra base larga! Bueno, pongo una rápida, pongo una rápida Hardcore. ¡Vai! ¡Vale! ¡Vai por el cámara! Escuchame, dos intervenciones cada uno. ¿A cuatro? Dos, sí, pero hacer dos de ocho. Entonces es un poco injusto para el que empiece ahora. Vale, bueno. Acalaban como quieran, que nada como quieran ellos. Dos intervenciones cada uno. ¿Tiene un patrón? Vale. Dos intervenciones cada uno. ¿Tiene un patrón? Dos intervenciones cada uno. ¿Tiene un patrón? Vale. En vez de cuatro... ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Mólo o se ya? Es réplica. Es que no sé las bases, tío. Da igual, que puedes que se alarga. ¡Pomola, dura, dura, dura! ¡Pomola que te inspire! A ver, los nombres no son duraciosos. Me los dejarán a mis naces. Escucha. Yo tengo bases. Y están guapas todas. Pásenla para adelante y que lo escuchen. Bases que inspire, que inspire a romperle el culo. ¿Me das tú? No, bien, tío. No, no, para hacer entre otros, tío. Arrame, tío. Está muy bien. ¡Se ha cagado, se ha cagado! Bueno, es una guapa, tío. El aire corte a esto, ¿vale? No, para ni yo. A ver, esta es base, macho. ¡Gente! ¡Romen! Chicos, ¿y está? Esta misma. ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Aquí me va! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Mi hermano, esto es rap un sentimiento. Tú no eres capaz de seguir este movimiento. ¿Qué pasa? No lo sientes como yo lo siento. No puedes entrar sin que te den el tiempo. Sin que me den el tiempo y te dejo ya de lado. Como un tonto de mierda, quedarás aquí sentado. Intenta copiarme y te dejo anonadado. Pone de conciertos y conciertos como tú. Yo me he centrado. Cuando quieras descansar, si no eres ni titular, tú eres el titular, el banquillo aquí te va a dar. Porque la verdad que luego te voy aquí a reventar. Soy el reserva y que siempre todo lo va. Vale, jurado. Se ha acabado. Jurado, tres, dos, uno. Se la lleva a Kangoo.